Leñano, eh, que bárbaro, ándale pues, saludos a mi amigo Manuel Guerrero, claro que si, voy a complacer eso que se llama, vengo a ver unos ojos que tengo, claro que si Vengo a ver unos ojos que tengo, vengo a ver que tan lindo se está Hay de verlos tan lindos y tan bellos, ahora ni nunca los dejaré de amar, ahora ni nunca los dejaré de amar Esos ojos a mi me impusieron a quererlo, a ellos nomás Yo por ellos daría si pudiera, alma, vida y también el corazón, alma, vida y también el corazón Yo sé bien que tus padres no quieren que a tu puerta me acerque a cantar Anda, diles que no te lo impidan, porque al cabo yo te he de llevar, porque al cabo yo te he de llevar Para el hombre se hicieron las penas, para el hombre se hizo el padecer Para el hombre se hicieron cadenas, por amar a una ingrata mujer, por amar a una ingrata mujer Ya me voy y me despido cantando, sabe Dios, y te volveré a ver Ay no pierdo la dulce esperanza, estrecharte en mi brazo mujer, estrecharte en mi brazo mujer Ay que dos parientes, claro que sí, saludos a compachitos, saludos